Hoy, un día muy especial, está más feliz que nunca la escuela. Por supuesto, 30 años es un camino recorrido bastante. Muy feliz de poder cumplir estas bodas de perlas. Los tiempos de pandemia, sin duda, que han significado crisis en todos los ámbitos, en el educativo, también les toca vivir este momento de celebración, pero de alguna manera sin la posibilidad de abrazar lo que habitualmente hacen en este espacio. Sí, la verdad que estamos festejando de un modo diferente. Como teníamos pensado, este aniversario lo tenemos que hacer de forma virtual. Entonces, bueno, hemos preparado un videíto para pasarlo por Facebook. Y bueno, también aquí ornamentar la escuela, para que toda la comunidad esté informada de este gran acontecimiento que es para nosotros. ¿Cómo se origina? Seguramente, si vamos a repasar los libros iniciales, lo fundacional de esta escuela ha permitido primero el compromiso, o ha necesitado primero del compromiso de mucha gente que ha sido la que la ha puesto en marcha, ¿no? Sí, la verdad, bueno, la escuela ha sido fundada el 26 de agosto de 1990, motivada por un grupo de padres y personas que tenían sus hijos con discapacidad y necesitaban un espacio para educación, para contención. Bueno, cada uno ha ido aportando su impacto para que esto se cree. ¿Hoy, de manera virtual, están pudiendo mantener ese contacto vivo? Sí, por suerte, me das la oportunidad de agradecer al personal docente, gabinetistas, reeducadoras, que están totalmente comprometidos con esta tarea, que se están comunicando, vinculando, informando, transmitiendo contenidos curriculares, y por suerte tenemos la devolución de nuestros papás, que también agradecido por su compromiso. Susana, que una institución esté cumpliendo años no es un hecho menor para una comunidad, sobre todo una institución tan querida, tan reconocida en nuestro pueblo, y en esta celebración, para que se sostengan en el largo del tiempo, ha habido mucho trabajo que ha pasado muchas veces silencioso, pero que sin eso no se hubiera llegado a este momento. Sí, sí, seguro, Piti, es el hacer y el comprometerse de muchas personas que hoy están, o no, en la institución. Las primeras personas que han formado parte de la institución, una sola queda aquí trabajando todavía. Y sí, hubo mucha gente que pasó, que dejó su granito de arena, que contribuyó al crecimiento de la institución, y que, bueno, nos permite hoy poder pensar en estos 30 años de vida institucional, con un recorrido, con un crecimiento, no solo desde el cambio del nombre de la famosa escuelita especial, como se la conocía antes, a un centro educativo como lo somos ahora, no solo desde las decisiones que se toman en cuanto a los nombres, sino también a lo que se vive adentro de la institución. Han conformado a lo largo de este tiempo y hoy los sostiene una gran familia, una familia, no solamente el equipo docente, sino también, lo mencionaba la directora, la que en definitiva termina confiando en ustedes por sus hijos. Sí, así es. Yo creo que, bueno, a todos los padres, a todas las personas que ingresan a la institución, un poco por ahí cuesta el ingreso, ¿no?, el reconocimiento de la necesidad de una educación diferente, distinta a la que se otorga, en supuesto, normal, en las otras escuelas. Pero luego, con el transcurrir de los años y ver el trabajo y ver los avances y ver que, bueno, compartimos objetivos siempre en pos de la inclusión y la integración, podemos ir trabajando en razón de las metas y los alcances que puedan tener los niños. Y eso nos permite tener una comunidad educativa muy amplia, muy diversa. Nosotros tenemos el 30% de los alumnos nuestros integrados. Y, bueno, habla de un trabajo, nada, de parte nuestra y de parte también de las instituciones educativas, que son las que colaboran, las instituciones del medio, que son las que reconocen la diversidad. Porque, bueno, al final hay que reconocerla, porque la tenemos todos en las aulas, en todos los establecimientos educativos. Y, bueno, y el derecho, ¿no?, el derecho a una educación justa e igualitaria. Por último, no nos vamos a ir sin hacer mención también a la apertura que ha tenido toda la comunidad, las instituciones, para de alguna manera también ser parte de la escuela. Sabemos que han compartido muestras de exhibición, por ejemplo, del deporte, de la educación física, con otras instituciones, han caminado a las calles, se han entrelazado vínculos muy importantes. Sí, sí, francamente sí, agradecidas por eso, porque, bueno, nosotros siempre hemos dicho, con la discapacidad no, pero con la diversidad sí. O sea, peleamos por el derecho de nuestros alumnos y vayamos buscando esos espacios que hay que generarles, porque, nada, dentro de la escuela y pensamos en lo educativo, pero tenemos que extenderlo a lo social, porque en la educación no termina todo. La sociedad va a crecer, se va a conformar, y nosotros vamos a lograr haber hechos ciudadanos libres y respetados en la medida en que toda la sociedad reconozca sus derechos, reconozca todos los valores que tienen y les den cabida de participación. Y eso lo logramos gracias a que desde las instituciones los chicos empiezan a convivir con los chicos y empiezan a notar con que es nada, es igual a mí, con sus maneras distintas, con sus enfoques distintos, de pronto con un montón de cosas por ahí a tener en cuenta de lo especial que son, pero ayuda al crecimiento de la sociedad, nos ayuda a mirarnos distintos, a no mirar al otro como alguien extraño, sino como alguien que se puede incorporar a nuestra vida y que vale incorporarlo a nuestra vida.